Para poder llegar bien ¡Ay! Un slime gigante A ver, necesito darle vegetales Y me va a dar algo ¡Eh! ¡Cómale, godo! ¡Pedí! ¡Ay! ¡Al titán! ¡Uy! Estos empiezan a atacar todo ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Solo! ¡No te lo lleves! ¡Solo! ¡No te lo lleves! ¡No! ¡No te lo comas! ¡No quieren comer! ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Ya se lo va a comer! ¡Dame bolitas! ¡En teoría vendrían siendo cacas! ¡Vendrían siendo cacas slime! ¡Eh! ¡Mira! 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 ¡Ven! 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 ¡Come! ¡Ay! ¡No quieren comer! ¡Cómale! ¡Que va a ser bien! ¡Como que no quiere comer! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ese ya comió! ¡Ay! ¡A ver! ¡Este qué come! ¿Qué comes? ¡Viesgos del lanchero! ¡Dieta puta! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, tacu! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Hay uno de estos! ¡Este es mío! ¡Esta puta también! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja!